Tanto tiempo tuve que esperar Entre las sombras y la oscuridad No hubo forma de salir De este callejón que tanto tiempo Tuve que habitar Condena un día En la pared Siempre pensando en irte a buscar Ahora que esta condena Llega a su final y nos volveremos a encontrar Nos volveremos a encontrar Cuando estén Será el momento en que terminará la cena Yo voy a dar el nombre de cadáver Voy a dar el nombre de cadáver Voy a dar el nombre de cadáver ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina